¡Hola, hombres! Bienvenidos a Dorian Fashion. Por estas épocas, el incremento de las bodas y bautizos, tal vez ceremonias playeras o en destinos tropicales, se ha vuelto muy popular. Junto con estos eventos, la costumbre de la guayabera para hombres. Esta prenda de origen yucateco se ha convertido en la favorita, y no solo por su variedad de colores, cortes y diseños, sino porque generalmente se elaboran en tela ligera, como el lino o la seda, que permite que la piel respire y es ideal para climas tropicales. Si lo que deseas es lucir elegante en alguno de estos eventos, lo mejor es que te apegues a los tonos claros o pasteles, tal vez blanco o crema o azul cielo. Estos son los recomendados especialmente para eventos que requieran un grado mayor de formalidad. No olvides que la guayabera será siempre el centro de atención, pero deberás asegurarte de coordinarlo bien con el resto de tus prendas o accesorios. Para esto te recomiendo un pantalón color beige, khaki o azul marino, que son perfectos para un tono de camisa pastel. Para el calzado, lo mejor será que utilices unos mocacines en tonos neutros para evitar cualquier margen de error. Además, las guayaberas también pueden complementarse con mancuernillas, que lucen muy bien, y un sombrero estilo panamá. Esto te dará un toque especial, además de que te cubrirá del sol, y así destajar en el resto de los invitados. Si por otro lado lo que quieres es lucir casual y versátil, seguramente desearás darle un toque chic a tu atuendo, en un evento playero o un almuerzo con familia en una zona tropical, con una guayabera de colores más fuertes, o con bordeados y diseños coloridos. No importa si lo combinas con jean o con pantalón clásico, solo asegúrate de que tu calzado combine con la camisa. Bueno caballeros, esto fue todo por hoy, y sin más rodeos déjame tu comentario y dale en la campanita para que estés muy atento a mi siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!